El viernes anterior, la Secretaría Ejecutiva e integrantes de la Junta Erectiva del Consejo Nacional de Préstamos para la Educación se reunieron en la Municipalidad de Pérez Celedón para buscar alguna alternativa ante el cierre de la oficina de esa institución en este mes. Adrián Blanco, secretario ejecutivo de CONAPE, dijo a ECN en sus noticias que el tema del cierre de operaciones en San Isidro de El General es definitivo. Sin embargo, están buscando opciones para unir de alguna forma al servicio. Por ello hizo referencia a un convenio que se podría concretar con el ayuntamiento. Lo más importante es que nos interesa mucho que inclusive sea por medio de la Municipalidad de Pérez Celedón, donde podamos implementar un plan ya para el nivel nacional, donde conjuntamente los esfuerzos de la municipalidad, CONAPE, ESMED, etcétera, otras instituciones de carácter público, podamos ya no pensar en modelos de oficinas como tales, sino en modelos de cooperación conjunta para el sector de atender a las poblaciones, tanto de la Municipalidad, del MED, como de CONAPE. Blanco dijo que tienen experiencias con otras instituciones y se podría instalar una oficina en la misma municipalidad. Bueno, pues son experiencias que ya hemos tenido en algunas otras entidades, en algunas otras localidades, y por eso ya estamos elaborando una propuesta de parte nuestra para presentar que la señora reglora, el Congreso municipal y representantes que estuvieron en la reunión, a efectos de que podamos lograr determinar la mejor acción que podamos tener para atender a la población. La propuesta la están trabajando y se espera que sea presentada esta semana, tanto al Consejo Municipal como a la Alcaldía. Pues estamos trabajando fuertemente en esto, ¿verdad? Y el compromiso mío con los representantes del viernes era hacerle llegar la misma, probablemente en este curso de la semana estaremos comunicándonos, y pues obviamente por medio del señor alcalde, don Jeff y la alcaldesa, muy amablemente nos atendieron y pues estamos seguros que de aquí a, antes de que estemos con el cierre de la oficina, ya podamos comunicar de manera conjunta la alternativa que está modificando toda la comunidad. En este mes será el cierre de la oficina, una decisión que se tomó tras un informe que dio a conocer el Consejo Directivo de CONAPE sobre la gestión de esta oficina entre los años 2012 y 2016. Por ello es que se está trabajando con las autoridades locales para buscar opciones. Bueno, pues nosotros estamos gestionando alternativas y pues obviamente esto sería un aporte sumamente importante para toda la comunidad y pues sí sentimos de que con base en los criterios que me permitieron escuchar el viernes pasado, sé que hay muy buena voluntad y obviamente nosotros estaríamos anuentes dentro de las posibilidades institucionales y que atender las mismas y buscar siempre lo mejor para todos los estudiantes, ¿verdad? Como parte de este proceso darán un acompañamiento con personal durante los tres meses posterior al cierre para darle continuidad a los proyectos de la zona.